Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 3, más allá de Gotham Y ahora mismo pues vamos a hacer la guía de minikits de la misión del DLC que hicimos ayer, que es el hombre de acero Así que vamos a buscar la misión y vamos a seleccionar el juego libre Vale, muy bien, seleccionamos un personaje que queramos y comencemos En la última cápsula estará a salvo, el plan funcionará, siempre y cuando le dejemos suficiente leche, no puede fallar El general Zod pretende adueñarse de un planeta agonizante, que cretino Mi fiel dragón espacial, que desperdicio más absurdo, que le ex imbécil, ayúdame a entrar Vale chicos, pues ya estamos aquí nuevamente Para empezar pues vamos a eliminar a nuestros enemigos Vamos a despejar este lugar Muy bien, ahora vamos a ponernos con linterna verde Ya que tenemos que excavar en este sitio con nuestro martillo neumático Muy bien, por aquí se han quedado unas cuantas piecitas, las vamos a montar Y de esta forma pues vamos a conseguir nuestro primer minikit El primero de 10 Vale, ahora vamos a ponernos con Superman Ahí está Vamos a apagar el fuego que tenemos por aquí Vale, perfecto Muy bien, ahora necesito un personaje Como Robin Ya que necesitamos Su traje magnético Ya que de esta forma pues vamos a conseguir el segundo minikit Buenísimo, ahora vamos a montar las piecitas estas Ahí está Vamos A ponernos el traje de tecnología Seleccionamos las piecitas en el orden que nos indican Vale, muy bien Genial Vale, vamos a esperar un ratito Y tenemos que volver a controlar esta máquina Ya que tenemos que volver a seleccionar las piecitas en el orden que nos indica Vale, ya que de esta forma pues vamos a conseguir nuestro tercer minikit Ya tenemos 3 de 10 Vamos a seguir apagando el fuego Vale, vamos A destruir al insecto que tenemos ahí De esos insectos pues hay 3 Y cuando destruyamos los 3 pues nos van a dar un minikit Así que estén muy atentos Ahora vamos a ponernos con el traje de potencia de Batman Ya que en este lugar vamos a encontrar el cuarto minikit Buenísimo, ya tenemos 4 minikits de 10 ¿Qué más? Vamos a seguir buscando por aquí Apagamos el fuego Pero no tenemos nada más me parece Vamos a por estas moneditas Y ya podemos seguir avanzando Muy bien Vale, vamos a venir por este lugar Vamos a abrir esta máquina Ya que ahí tenemos un traje de Superman De esos trajes pues hay 3 Y cuando consigamos los 3 nos van a dar otro minikit Ahora vamos a ponernos con el traje sónico de Batman Para destruir este cristal Y destruir la piedra verde esa que tenemos ahí De esas piedras verdes también hay 3 Así que hay que estar muy atentos Vale, vamos a eliminar a estos nuestros enemigos Vamos a hacerlo rápido Para avanzar lo más rápido que podamos Vale, vamos a venir por este sitio Ya que aquí tenemos nuestro quinto minikit Y también tenemos el segundo insecto que destruimos Vale, aquí vamos a encontrar el segundo traje de Superman Vamos a eliminar a todos estos Y por aquí vamos a encontrar el tercer traje de Superman Ahí tenemos el traje verde Y de esa forma conseguimos nuestro sexto minikit Por aquí tenemos los cristales también Los cristales verdes estos O las piedras verdes Vamos a destruirlas 3 de 3 Y de esa forma conseguimos el séptimo minikit Vamos bastante bien Pero ahora vamos a eliminar a nuestros enemigos Que tenemos aquí Vale, genial Muy bien Bueno, ahora vamos a ponernos con Batman Y su traje ártico Ya que de esta forma pues vamos a apagar el fuego Así de rápido Vale, vamos a usar nuestra visión láser Para destruir estos bloquecitos de Lego Y despejar nuestro camino Muy bien Al fin puedo meter al pequeño Kal en la cápsula de salvamento Aunque creo que antes hay que cambiarle el pañal Zod, ¿otra vez? ¿Tienes nada mejor que hacer como peinarte bien? ¡La cuna no! ¡Lara y yo tardamos años en montarla! Cielo, ¿recuerdas donde pusimos las instrucciones? Vale chicos, pues ya estamos aquí nuevamente En este sitio pues vamos a encontrar los 3 minikits que nos faltan Así que para empezar vamos a venir por aquí Vamos a engancharnos justo en este lugar Tiramos con fuerza Y aquí está nuestro minikit ¿Qué tenemos que hacer? Vale, ahí está Este es el octavo minikit que conseguimos Así que está buenísimo Ahí está una monedita violeta también Por aquí tenemos otra monedita violeta oculta De esta forma pues ya hemos conseguido el Ereo Auténtico Ahora vamos a destruir esto Ahí está, genial Vamos a montar las piecitas estas Muy bien Ups, se nos acercan más enemigos Pero también tenemos que rescatar a Adam West Vamos a eliminar a todos estos primero Vamos a ponernos el traje de potencia Para lanzar una bomba Ahí está, muy bien Vale, genial Ya hemos rescatado a Adam West Nos faltan dos minikits más por conseguir Vale, ahora voy a ponerme con Kelex Ya que así es más fácil y rápido destruir A nuestros enemigos Al igual que lo hicimos En el vídeo anterior Vale, ya se le queda un corazoncito Muy bien ¿Qué más? Vale, vamos a montar las piecitas estas Ahí está, genial Y ahora tenemos Que ponernos con Lara Lorvan Vale, ahora tenemos que acercarnos A este puzzle Anda, sí, se me había olvidado Tengo que estar con Kelex Seleccionamos la misma secuencia Y ya lo tenemos Muy bien Vale, pues ahí tenemos a Zot Pero nosotros tenemos que ir primero A por los minikits que nos faltan Que están precisamente por aquí Vamos a apagar el fuego Ahí está, muy bien Vamos a destruir todo esto Ya que justo aquí vamos a encontrar El noveno minikit Y también tenemos al insecto Al tercer insecto Destruyéndolo Pues conseguimos nuestro décimo Y último minikit Ahora lo único que nos queda Es terminar con esta misión Para eso pues Nos ponemos con Kelex Buenísimo Nunca pensé que levantaría el vuelo Buena suerte, hijo Tu madre ha puesto algunos chismes holográficos en la cápsula Para enseñarte a hacer de todo Y también unas fotos de las vacaciones en Kandor Acabes donde acabes Ponte protector solar en la abundancia E intenta no perder el códice genético Que he ocultado en tu ADN Vale chicos Pues aquí se ha terminado esta misión Hombre de acero Nivel completado al 100% Hemos conseguido un montón de moneditas Que nos alcanzan para completar la barrita amarilla Y conseguir el héroe auténtico Ahí lo tenemos Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí está Conseguimos rescatar a Adam West Y aquí tenemos los 10.000 kits Vale chicos Y con todo esto pues vamos a conseguir Un montón de moneditas azules Ahí las tienen Y aquí tenemos Uno Dos Tres Y con esto completamos Cuatro de cuatro ladrillos de Lego dorados Así que bueno chicos Espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos Si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay